Las universidades fueron tradicionalmente el refugio de los terroristas. Algunos delincuentes que vivían en las universidades se apoderaron de ellas y allí se refugiaban al amparo de la autonomía universitaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se ha violado la autonomía. La autonomía por parte de grupos minúsculos que pretenden, mediante el terror, imponer sus consignas. Ya es hora que en la universidad haya orden. Sin orden, sin disciplina, no puede haber estudio. Yo quiero orden aquí en la universidad y lo vamos a lograr. Este gobierno intervino con la Fuerza Armada en las universidades. Los terroristas fueron echados sin contemplaciones. Hoy las universidades son centros de estudio y alumnos y catedráticos han expresado su respaldo a esta medida del gobierno. Ha habido bastantes reformas. Todo está limpio, ordenado. Y se ve bonito, ¿no? Me gusta bastante.